... Una menos 20 de la noche, que estamos en la semana más larga con Dani García, cocinero andaluz, pero cocinero del mundo. Está llevando Andalucía por todo el planeta. Ahora abre restaurante en Nueva York con nombre andaluz, Manzanilla, y con pinta andaluza también, ¿no? Hombre, sí. Bueno, no hay toros, ¿eh? En las paredes ni hay botellas de Tío Pepe, ¿no? Pero bueno, realmente sí, ¿no? Lógicamente es un restaurante súper andaluz en todos los sentidos. Sí que hay connotaciones, sobre todo arquitectónicas, Granada, Córdoba, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la carta es súper andaluza, pero empezando por el nombre, ¿no? El femenino, ¿no? De la manzanilla pura y dura y de la acetuna. Ojo, porque aquí hemos emplatado ya... Bueno, no, ha emplatado Dani, simplemente me quedan bobados. Esta es la tortillita de camarones, según Dani García. Bueno, estamos a medias todavía, ¿no? Le falta un poco lo que son los percebes. ¿Quieres rematarla? Mira, si quieres rematamos y le queda también un poco lo que es la... Porque siempre necesitamos un poquito de jugosidad para que no sea un snack puro y duro. Y metemos eso, que básicamente es el agua del Perseveral. Creo empezar a darme cuenta de que suena Ismael Serrano. ¿Vale? Que creo que es una de tus pasiones. Soy muy padre. Es una de tus pasiones, incluso. Has reconocido que la música te inspira para crear platos. Bueno, sí hubo un par de canciones suyas en su día, ¿no? Cuando le hablaba mucho de México, que hicimos un plato en México y sobre todo una que se llamaba allí, que es una canción un poco que hacía referencia a la infancia, ¿no? Y a partir de ahí hicimos lo que era una papilla de cinco cereales con fruta. Poco a nuestra manera, porque era con vainilla, templada, muy aireada, con un sorbet de macedonia. O sea, y fue también gracia una canción suya, ¿no? Yo cuando me he enterado que te inspira la música para hacer unos platos, preguntaba a mí mismo, digo, si escucharas el baile del gorila U, 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 ¿qué plato de alta cocina puede salir de los gorilas, de Melody? Plátano Magú, ¿no? Un dos, por lo menos, ¿no? Plátano con plátano maduro, me gusta. Un pelito pan platazo, un pelito de gorila de pecho. ¿Decías que le faltaba? Bueno, le hemos puesto lo que es un poco, lo que es la... A esto me refería Dani, perdóname, con que tiene... Va a recordar Andalucía, no hacían falta los toros y sé que tú eres muy taurino y muy torero, ¿eh? Soy muy... Bueno... Y te hemos visto... Por ahí si quieres, mira, tenemos imágenes de Dani en mitad de capeas, ahí estamos viendo algunos platos del Calima, ahí estamos viendo precisamente... Ahí está Dani pegando capotazos, no hay... Pero esta foto es verdad, ¿eh? Es que hay mucha gente que me dice que es mentira. Porque la pose torera está perfecta, ¿eh? Sí, porque he tenido mucho torero de salón. De Andaluz, ¿no? Y como todos los niños andaluces, algo de toro sí que le gusta, ¿no? Decía que va a tener pinta andaluza porque este, por ejemplo, fondo rocoso, si tú llegas a ser de Valladolid mismo, igual no te... Eso es un aperitivo que está, no, lógicamente no, ¿no? Pero no solo el aperitivo de sal, sino que hemos conseguido en un pescatero de Brooklyn, eso es real también, o sea, que nos vayan esos camarones que son de aquí de la desembocadura de Guadalquil. Y hay un pescador en Brooklyn que vende camarones de Falcán. Hay un pescador en Brooklyn que nos los pide aquí y nos llevan los camarones para allá. Pues, Dani, para que la gente siga escuchando cómo va a estar Andalucía en Nueva York, que a lo mejor la gente va por Nueva York, oye, pásate por el... por Manzanilla, va a haber perritos calientes, ¿sí? Pero... Algo habrá un poco, sobre todo en mediodía, ¿no? La carta de mediodía es muy diferente a la noche, a la noche es mucho más desagante puro y duro, y a mediodía, bueno, en una zona muy financiera en la cual la gente come mucho lo que son bocadillos, sándwich, y lógicamente habrá un perrito de pringar. Ojo, porque el perrito del Manzanilla es de pringar de... De pringar de cocido, vaya, de toda la vida. ¿Cómo crees tú que los neoyorquinos cuando se le ven a hacer platito a pringar a las 7 de la tarde a ellos? Ellos lo van a entender, ellos van a decir, oh my God, increíble. No, son agradecidos sobre todo a las cosas ricas, ¿no? Y las cosas buenas, ¿no? Y qué más bueno que una pringar, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que al final acabarán mojando pan como nosotros, seguro. Pues señores, denle un aplauso al fondo rocoso, al hot dog, a las Bull Burger. Vente conmigo, Dani, por favor. Y ahora te veo por aquí echando el ojo, ¿vale? Aquí hay cinco platos preparados, ¿vale? Algunos todavía por prepararlos. Tengo que rematar yo que creo que ese es el peligro, ¿eh? Y yo te voy a pedir, Dani, a ver si eres capaz, porque entiendo que como cocinero eres de los mejores, pero como comedor como es Dani García. Ah, yo soy mejor comedor que cocinero, seguro. Si no eres bueno, comer comes mejor todavía. Mucho mejor. Entonces yo te voy a dar a probar cinco platos muy parecidos entre, bueno, creo que estás viendo que hay algún salmorejo, algún gazpacho por aquí. Una de las especialidades del Calima es salmorejos y gazpacho de cerezas. Junto a los tomatitos que son de mis favoritos, los tomatitos cherry. Los nitros, sí. El de albahaca. Sí, sí. Hacemos uno de albahaca, uno de remolacha y uno de pipirrana. Pipirrana, bueno, me salía el de la pipirrana. Tenían casquillado el pil pil y es que aquí nuestro Dani García es un obsesionado por las gambas al pil pil o al ajillo. Yo te voy a pedir, Dani, que te pongas este antifaz. Fíjate de mí. Fíjate de mí. Ojo a este momento. Quiero que veamos. Mucha gente en casa ahora mismo puede estar dudando. Vuelvo a ponerte la gafa, Dani, por favor, si me permite. Mucha gente puede estar dudando. ¿Qué pasa? Mi tele se ve doble. Manu se ha afeitado. No. Dani, tú y yo tenemos que reconocer que hay un parecido, tenemos. Bueno, antes sábamos más gorditos los dos, ¿no? Sí, hombre, ahora nos hemos quedado. Vamos a ver cómo hermano afeitado y Dani García, o sea, yo lo digo, aquí me tiene, si tú quieres, yo puedo ir de chef al manzanillo de Nueva York, yo me afeito. Pues mira, nos podemos ir turnando y 15 días te vas para allá. 15 días te viene, 15 días me planto yo en Nueva York, encantado. Totalmente. Ahora, para que no se líen, ponte por favor el antifada, Dani, te fías, ¿no? No hay nada venenoso aquí, de hecho, ha sido un buen amigo quien nos ha preparado estos platos. Yo te voy a ir dando a probar a ver si eres capaz de adivinarme de qué son estas cosas. Mira, vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, este tengo que servirlos. ¡Qué maravilla! Me gusta que suenen los frutis de fondo. Me gusta, me gusta. Somos blancos, somos rojos, somos negros y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos. ¡Qué cosa más! ¡Andaluza y más bonita! Dani, te pido que no te pongas la cuchara, claro que sí, porque yo iba a decir, ahí, ahí lo tienes. A ver, ¿de qué lado está? Ahí, ahí, ahí. Fíjate de mí, échatelo a la boca. ¿Dónde está el plato? Ah, que está llena ya. Sí, sí, está llena, está llena, Dani. Aquí ya nosotros sabemos lo que es esto y yo quiero que Dani, yo creo que sí, que va a estar... Es gafacho, ¿no? Es gafacho, sí, la primera, perfecta. Está rico, ¿eh? Está rico, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿vale? Vénganse por aquí, observen esto, aquí tienes otra cuchara, va llena también, Dani, ¿vale? Esta por mamá, ¿vale? Dani, esto es... Ya está un poquito más complicado, ¿eh? Estamos hijos de morata. Efectivamente, sal marco de remate. Dani, con queso, ¿eh? Con queso, efectivamente, e incluso hay un langostino... Además que le ha echado bien de queso, ¿eh? He preferido no tocar el langostino porque se me ha antojado. Bueno, voy a probar ahora con este, este yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, Dani, aquí lo tienes, este también, va la cuchara llena, ¿eh? Este es salmorejo tradicional con atún, ¿eh? Salmorejo tradicional con atún. Empieza a ponerse esto tenso. No es muy tradicional, Dani. Busca por ahí algún otro sabor. Que me lo zanpa ya. Dame otra vez un poco. Quiere otro poquito y otro... Esta es la última oportunidad. Igual si no lo aciertas, te denegan la licencia para abrir manzanilla en Nueva York. Ahí está subido de vinagre. No empiece poniendo Farta, Dani. Una cosa es que no lo acierte, no vale. Hombre, si tuviera eso en condiciones, esto no vale, ¿eh? No has pillado, no lo pillo. Bueno, pues hemos conseguido pillar a Dani García. Ahora te voy a presentar al cocinero que está aquí hoy entre el público, es buen amigo, ¿eh? Y acabas de disfrutar de un salmorejo de zanahoria. Hombre, lo hemos pillado. Un aplauso para Dani. Te dejo que te quite la anticipada, Dani. Mira. Por aquí nos quedaba también, Dani, que después lo probamos si quieres, el salmorejo tradicional y un poquito de ajo blanco. Uy, estoy muy de ajo blanco. Eres muy de ajo blanco. Bueno, si quieres te lo dejo aquí servido ahora para luego. Va con piñones, vinagre y algo de uva, creo que va también. Yo voy a pedir un aplauso por nuestro cocinero para nuestro José Antonio Piña que está ahí. Mira, un aplauso. Un saludo. Ahí lo tiene. Te lo he dicho, Dani. También es cocinero y nos pedía el favor, por favor, Manu, el colega. Manu, quiero ir a ver a Dani García. Digo, vale, pero te vas harta hoy de cocinar por la tarde. Lo hemos medio pringado. Dani, escribiste una vez en un libro algo de lo que creo que te arrepientes un poco haber puesto. Ahora vamos a ver una foto porque, hombre, los grandes cocineros conocéis entre vosotros, ¿vale? Y yo quiero que toda Andalucía vea una foto de Dani García junto a un gran cocinero, ¿vale? Yo quiero que ahora lo veamos. Estamos viendo ese caviar de... caviar de aceite de oliva. Esa es la primera tortilla de camarones que hicimos con Obulato. Bueno, pues ahí tenemos a Dani García con un gran cocinero y yo quiero que nos cuenten un poquito qué es aquello de lo que te arrepientes que pusiste en un libro y qué significa esta foto para ti. Bueno, primero mi padre, ¿no? Que lógicamente lo he hecho mucho de menos y me haría mucha ilusión compartir con él pues todo lo que me pasa ahora, ¿no? Y... bueno, la frase no sé, no sé, lo de los cocineros gorditos, delgados, nos habían dicho por ahí alguna duendecilla chivata que nos está ayudando para esta entrevista que una vez pusiste que no había habido ningún cocinero en tu familia y que después como que te diste cuenta que tu padre sí que era no profesionalmente pero sí que era un gran cocinillo. el otro día escribía un poco el prólogo de un libro nuevo que sacó ahora en Navidades con mi madre que hace mucha referencia, ¿no? Y es donde verdaderamente te das cuenta de todo lo que te ha aportado tu familia, ¿no? Y siempre he dicho que es cierto, no tengo ninguna referencia, ¿no? En el sentido gastronómico puro y duro mi familia no se dedicaba a eso pero también es cierto que gracias a ello yo me dedicaba a eso porque al final poco a poco te vas dando cuenta de todo lo que te han enseñado, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Y a nivel de gastronomía, ¿no? Era una familia que no tenía nada que ver pero que disfrutaba mucho en torno a una mesa, mi padre hacía paella, mi padre cocinaba a las horas de domingo y mi madre los días de diario, ¿no? Dani, tenemos en Andalucía un problema, esto que me lo entiende a todo el mundo que saben que yo soy un talibán de aquí, pero tenemos un problema al tener tan buen producto fresco que hace falta elaborarlo poco y por eso no somos o no hay grandes cocineros o los que hay parece que con lo bueno que está un langostino nada más cocido a la plancha ¿por qué darle tantas vueltas? Claro, es cierto, ¿no? Yo creo que por eso nos hemos vuelto también cómodos, ¿no? O sea, al final Andalucía tiene tantas cosas y tan sumamente fáciles de cocinar que con una simple aunque suene cursi, ¿no? acaricia, pues al final realmente hacen un grandísimo plato que al final es cierto de que nos hemos acomodado un poquito, ¿no? Vivimos mucho más también del turismo y también es inexplicable porque hay tan pocos restaurantes con estrellas Michelin con el espacio que tenemos, ¿no? O sea, lo comparas con sitios como Cataluña como País Vasco y claro, es alucinante solo la ciudad de San Sebastián probablemente tiene más estrellas Michelin que toda Andalucía, ¿no? Y bueno, probablemente sea eso, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a nuestra cultura nos gusta tocarla mucho y bueno, somos cómodos en ese sentido, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarnos el que le pille un poco lejos Nueva York aquí en Andalucía donde podemos sí encontrarnos a Dani García? Bueno, en Marbella, ¿no? Lógicamente aparte hay muy buenos cocineros Andalucía en Andalucía Pero nos digan Marbella vamos a ser puntillosos y decir que en el Gran Meliado en Pepe En el Gran Meliado en Pepe en Calima es realmente donde expresamos un poco todo lo que es la creatividad, ¿no? O sea, donde... Y Dani, una cosa yo la primera vez que visité el Calima son 15 platos, por ejemplo el menú degustación y decían Manu hay una idea en la cabeza del personal como que esto de la alta cocina se va uno con hambre porque son porciones pequeñas un menú degustación en 15 platos ¿qué cantidad para el que le den tanto valor a la cantidad ¿qué cantidad de comida? Mucho más que un chuletón El día que viene y se duran 15 platos este año hemos estado dando 23 ¿23 platos en menú degustación? Mucho más que un chuletón con patatas y cuatro entradas más ¿no? O sea, realmente a nivel de gramaje es una locura o sea, si viene incluso con poca comida lógicamente no merendado si no pican mucho pan porque luego además hay tabla de queso etcétera, etcétera o sea, el gramaje es excesivo para lo que es una comida normal Bueno, esto para los que les pille lejos Nueva York que vayan al Manzanilla en Málaga que vayan al Mil Milagros y que vayan al Calima pero los que les cogen en Nueva York que hay muchos neoyorquinos ahora mismo y como está el tiempo malo están en casa viéndonos ¿cuándo y dónde abre el Manzanilla? Y yo mientras voy a ir asomándome por aquí detrás habla a la cámara y tú como si yo no estuviera Bueno, en Park Avenue con la 26 la verdad que una zona ahí muy cerquita del Soho y no sé me da un poco vergüenza estar aquí hablando El 26 de noviembre que es lunes yo intentaré pasarme Dani, pero el martes tengo que estar aquí Totalmente Dani, para que lo pongas en el Manzanilla de Nueva York permíteme que te hagamos un regalito ¿vale? Ya en cuanto lo saque va a decir coño, otro paraguas ¿no? Bambino, por favor dame un redoble yo creo que ya os imagino un poco lo que es pero te pido que lo abras Mira, hemos intentado hacer un poco un poco hostia, que bueno Ay, te lo juro que la mando Sí, por favor queremos fotos ¿vale? No, no, no la voy a mandar y la voy a poner en la cocina porque no sé si me dijeran ponerla a la sala pero la voy a mandar fijo y esa va a ser la silla de nuestra cocina Bueno, pues hazle una fotito también por delante y por detrás para que la semana más larga esté en Manzanilla Por favor Por favor te lo pido Pues Dani A mí me gustaría sentarme aquí así como de retrato antiguo que tú estrenes en la silla y que te dirijas a cámara diciéndole a Andalucía en qué dirección tenemos que ir en qué dirección tiene que ir nuestra cocina y en qué dirección tenemos que ir los jóvenes andaluces para que nos vaya tan bien como a ti que sin despegarnos de la tradición andaluza innovando y haciendo cosas nuevas y arriesgándonos llegamos a abrir restaurantes en Nueva York ya quisiera yo abrir programa entre Nueva York un día a la semana Bueno yo creo que realmente al final es un poco de pasión ganas de trabajar y ganas de reconvertir todo lo que es nuestra cultura y nuestra identidad y todo lo que es nuestra cocina al final yo creo que trata un poco de divertirse de jugar un poco sobre todo a la creatividad y de hacer feliz a la gente como digo a través de una experiencia de su nombre Pues señores recuerden este nombre para toda la vida porque es un crack es un genio es admirable es andaluz y se llama Dani García Dani muchas gracias por venir Se busca a este hombre se le ha visto acompañado de delincuentes se le acusa de conspirar con otros forajidos en el G5 Sabemos que ahora anda solo este jueves a partir de las 12 y cuarto en la semana más larga el canijo de Jerez por primera vez solo bueno con Manu Sánchez que peligro señores seguimos hablando de comida ahora con Valerita una menos una menos una menos cinco de la noche ahora no te cuento lo que es el policemismo del lenguaje con Dani García con el Calima el alta cocina nuestro hashtag tenía un sentido con Valerita Raquel Sastre Almohadilla yo me comería que se comería la gente con Valerita ahora en pantalla pues mira Manu casi todo el mundo nos está diciendo que a quien se comería es yo me comería a Valerita eso son muchísimos los tuiteros que lo están diciendo a mi también me ha gustado muchísimo una chica que ha dicho se llama Anara Ana Chica yo me comería hasta las colas de las gambas con gabardina lleva cuidado Ana y solo las colas de las gambas con gabardina y no las colas de los señores con gabardina y han terminado diciendo también arroba Randa Jiménez yo me comería la cabeza del Sevilla y tendría comida para una década o dos de hecho el Sevilla es mucho más aprovechable por la cabeza que por la cola también Manu Manu por favor Valerita hoy martes día de consultas el Trini nos pregunta Valerita ¿tiene alguna hipótesis o respuesta a la pregunta ¿por qué muchas chicas tienen aversión a la masturbación? no sabemos si a la propia o a la de otros señores no lo sabemos pero ¿crees que existe una aversión es desconocimiento no se atreven? ¿qué les pasa a las mujeres con la masturbación que no nos pasa a los hombres también los hombres yo siempre lo he dicho hay que masturbarse si eso no fuera para tocarlo lo hubieran puesto en las pardas o que diera calambre claro y si el clítoris tuviera otro origen que dar placer pues no es es que se se sabría hace mucho tiempo o no existiría el clítoris es el único punto del cuerpo que no tiene otra función que el placer bueno el clítoris solamente está para dar placer eso ya lo sabemos las mujeres ya no tenemos aversión a masturbarnos lo que pasa es que sí que ha habido durante un tiempo muchas veces pues el decir me masturbo tranquilamente entre amigas o amigos era poco más que decir soy una persona un poco frívola ahora no ahora se comenta lo típico que pasa como se va tarde pues ahí masturbando ahora se comenta con más naturalidad bueno lo comentamos antes de entrar en el programa incluso Manu bueno es que es verdad puede ser en plan en plan divertido entonces lo primero que le decimos al trili es que no hay ninguna aversión no no hay aversión sí que hay muchas personas que a lo mejor no dicen nada pero se masturban todo el mundo nos masturbamos vamos a mí que me aspen si no es más es más yo estuve mirando porque siempre voy buscando información y están formulando las páginas los libros y en youtube unos vídeos de cómo masturbo bueno de técnicas de masturbación femenino que si quieres ver ojo el maniquí es un maniquí y ahora el maniquí que dice que le gusta no pero enseñan técnicas de masturbación femenina porque me ha llamado la atención esto no madre mía mori no no pero por favor no interrumpa en nada pero esta técnica no podemos no podemos perder esto dale al principio por favor movimiento rota chula pero ahora entra un momento mori bienvenido gracias por de nada mano por favor pregunta primera es obligada ¿se masturba Boris Aguirre? si por supuesto me alegro lo que pasa que a deshoras claro estábamos a punto de ver un vídeo digamos como un tutorial en el que masturban a un maniquí el divino el maniquí no se queja no disfruta pero lo siente y lo vive técnica de masturbación femenina que maravilla esto es todo tuyo que maravilla como hombre que nos cuente claro bueno ahora mira estimulación clitoriana directa divino obviamente el clitoris que vemos aquí está muy exagerado hay clitoris de todos los tamaños más escondiditos y es de plástico es de plástico es que tú sabes no bueno yo conocí un clitoris en algún momento de mi vida no me lo puedo creer si tengo que te sorprenda pero una cosa es pero lo trata como si fuera un pequeño pezón si ahora la indirecta que no sé si le tocaran la oreja la indirecta ¿sabes? tocando los labios vaginales ay que rico si se ve fantástico mira mira sobre la ropa ay ese me encanta eso es divertidísima eso lo podríamos estar haciendo ahora como saliendo ahí un clitoris ¿se te ha antojado? dime la verdad ¿se me ha antojado? ¿se me ha antojado? ¿se me ha antojado? ¿se me ha antojado? penetración intermitente ay esa ya un poco más loca ¿no? si esta está llorando en manos es como esto está a dos manos está a dos manos pero cuéntame lo intermitente lo intermitente a ver si podemos congelar la imagen un momentito ajá porque va rápido va a costar congelando vamos a ver ahí está el intermitente mientras las chicas se está masturbando el clitoris que por cierto hay un dato muy curioso muy importante y es cierto que las mujeres y nuestras telespectadoras lo prueben esta noche otro día el cuarto izquierdo superior del clitoris es del vuelo el cuarto izquierdo superior de cabeza de coco pero tú cuando dejas un clitoris así ¿cómo lo analizas? ¿cómo lo analizas? pero cierto es que está un clitoris que no es un descampado cuando hablo de el cuarto superior izquierdo del clitoris bueno imagínate eso es mi clitoris ¿no? ¿quién quiere que enseñarlo? superior izquierdo vale y lo queremos vivir contigo ok ahí estás colocada en el cuarto superior izquierdo en el momento más álgido ahí ahí hay que darle ese momento ¿qué haces? no no ¿sí? eso no era rebujito ese rebujito ese es el momento yo me quiero aprender vale muy bien entonces aquí por eso se recomienda a las mujeres cuando se van masturbando el clitoris utilizar la mano derecha la derecha y la izquierda y la izquierda si quieres pero la mano derecha el pulgar porque mira el pulgar el pulgarcito así el pulgar es el que sabe todo así porque va directamente al cuarto izquierdo superior vale el cuarto nos pareja ahora pero un momento un momento ¿por qué? pero un momento por favor Valery ¿por qué tiene que ser el pulgar de la primera mujer y no el del marido el del novio el del compañero que también allí apoyen apoyen el clitoris claro hombre no he visto lo contrario no he visto lo contrario el pulgar de ese varón compañero el clitoris es como la tierra el clitoris es del que se lo trabaja ahí está pero mira el señor está aquí solamente para mostrar la penetración intermitente es decir va por el eso viene por el nerviosismo ¿por qué? ¿penetración intermitente? ¿por qué no sabes si es para el izquierdo o para la derecha? y es que es tanto y esa cosa intermitente como de intermitente intermitente es decir que no hay una penetración permanente yo voy con vuestro permiso perdonadme voy a voy a seguir ¿no te ha gustado el maniquí? si vamos si por mi fuera estaba todavía con el clitoris en la boca si por mi no hay problema si por mi no hay problema yo estoy avanzando que rico nos dice Homer Simpson que entiendo que es un nick que han utilizado en nuestra página web lasemanamaslarga.gamasur.es que no es Homer Simpson directamente nos dice hola Manu hola Valerí no pone hola Boris pero yo lo introduzco hola Boris me gustaría saber si es recomendable depilarse para practicar actos sexuales o no gracias me encanta vuestro programa ¿qué pira de la depilación? yo que no sé por qué vamos a ver yo creo que no es ni conveniente ni no conveniente porque depende de cualquier persona pero sí que yo prefiero un hombre que no esté depilado que no esté depilado pero ¿qué problema hay con que crezcan el lecho porque se supone que no tienen que crecer? ¿por qué ha entrado esta antipatía contra el lecho? por favor es decir ¿a ti te parece normal? ¿te parece normal? ¿te parece normal? un 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 escroto pelado es horrible yo no puedo pero estoy bien me veo asustado espero espero de verdad que esté todo ahí sin depilarse morir opa canta la verdad ¿ves músicos o ves escrotos pelados? no estoy pensando que no sospecho de decir pero de la misma manera que una mujer completamente depilada a mí me horroriza pero por favor ¿qué es eso? ¿qué es eso? es una natilla sin leche es una cosa horrorosa una pasta de pollo como decía ayer pero bueno aquí vemos es una cuestión eso es una huella dactilar también es una huella dactilar basta de la huella dactilar una cosa así como como si fuera como un frenazo no 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 a mí sí un comentario ni quedarse ni quedarse corto ni pasarse no pero pasarse a mí me gusta yo siempre lo he dicho la flora típica de la parte mediterránea es el matorral bajo el matorral bajo esto es muy bonito lo que es matorral bajo no el varón también ni tampoco el varón también mira Magny mira 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 que cosa más bonita que esto parece es simpático hombre esto parece que tú vas esto parece que tú has llegado al rocío por la mañana de esas candelitas recién apagadas así que son montoncitos negros que se los toma con internet además que es una cosa es una cosa estas palabras de circo lo de la depilación masiva lo de la depilación masiva lo de la depilación masiva con tu pelito en el tobaco y todo bueno pero eso fue porque a lo mejor se le olvidó ese día en el rodaje pero yo no creo que sea así pero lo de la depilación masiva está totalmente vinculado a la etapa de la burbuja de la burbuja inmobiliaria es una exageración ambas cosas entiendes entonces nosotros ahora se aligaron unos extremos y mira como hemos terminado hemos terminado que ya no tenemos ni con que pagarnos la depilación claro es una cosa horrorosa eso fue una gran exageración lo que si me gustaría decir a Homer Simpson exacto es que bueno que no se fije demasiado en los actores porno por favor que se depilan claro se depilan con láser ¿por qué? porque así se ve el pene muchísimo mas grande mentira es mentira pero el pene se ve grande cuando estás delgado punto bueno yo le pregunto a Manu después de 21 kilos perdido ¿te quiere enterar o qué? pero es que tú me tiene talla con X7 y el zapato ya te da cuenta imagínate hombre lo que yo digo no iba a ser zapato grande brazo grande pierna grande cabeza grande y la nariz y la nariz ¿no? forma un brazo cortito y canto como falete pero ahí no me lo no me haga broma ahí no me haga broma ahí señores señores 1 y 5 de la noche nos vemos el jueves aquí en Riguroso Directo el jueves el canijo de los delincuentes el canijo de Greca ahora el viernes India Martínez en la semana más larga y nosotros señores nos vamos recuerden sean buenos si no van a hacerlo pásenselo bien bienvenida Raquel Sastre y vamos a ver nos despedimos banda todo vuestro ¿cómo va por ahí aquello? estatua de libertad Antoine la estatua aquí he tenido que soltar la antorcha porque está apretando fuerte y es de un ciento y pico de años con la antorcha que es de bronce y se me ha apagado señores no importa que nos despidamos todos desde Nueva York vamos a Nueva York a que está cayendo manda cuando quieras nos vemos el jueves que está apagado Gracias por ver el video.